Soy Antonio de Vicente y desde hace más de 10 años ayudo a víctimas de relaciones tóxicas por medio de mi canal de YouTube. Desde hace dos años he comenzado con talleres de autoestima que ya han ayudado directamente a más de mil personas. Con el afán de llegar a todas esas personas que necesitan ayuda pero que no pueden pagar este tipo de formación, he preparado un taller breve de cuatro semanas de duración para aprender a gestionar nuestras emociones. Este es un aspecto esencial en las relaciones tóxicas en las que el chantaje emocional está a la orden del día. Lograr la autonomía emocional debe ser un objetivo para todos si queremos tener una vida feliz y no depender emocionalmente de los demás. Si estás interesado en recibir esta información vamos a hablar de la madre narcisista. En primer lugar hay que aclarar que no es lo mismo decir la madre narcisista que el padre narcisista. Es muy diferente. ¿Y por qué es esa diferencia? Pues porque la madre tiene un vínculo muy especial con sus hijos fundamentalmente en los primeros años de vida. La madre tiene una relación de apego con los hijos que no tiene el padre. El padre también tiene un cierto apego pero el apego fundamentalmente, el apego es esa unión natural que surge en las personas entre sí y la madre suele tener o tiene un apego muy fuerte con sus hijos precisamente por ese hecho del nacimiento, por ese hecho del amamantamiento, de que es la persona que más se ocupa de los bebés cuando nacen, que es la persona que lleva a los bebés en su vientre durante nueve meses. Entonces existe una vinculación especial entre el recién nacido y el niño posteriormente y la madre. Y eso hace que cuando existe un trastorno como el narcisismo sea completamente distinto el narcisismo en una madre que en un padre. En un padre el narcisismo es casi más de cara hacia el exterior, hacia las personas. El padre siempre quiere que sus hijos sean los mejores estudiantes, siempre quiere que sus hijos figuren como personas destacadas, quiere que se vea como personas muy educadas. Incluso a veces el padre también puede coger a un hijo como chivo expiatorio, pero siempre el padre tiene una relación menor dentro del ámbito familiar que la madre, al menos en la familia tradicional, pero bueno, en general también por esa condición que tiene la madre del apego, de esa relación especial que existe entre la madre y los hijos y que no la tiene el padre. Entonces por eso es completamente distinto y bueno, muchas personas que están aquí en el chat lo van a acreditar porque con quien han tenido verdaderos problemas ha sido con su madre. En primer lugar, deberíamos definir cómo es la madre que es narcisista, esa madre que presenta esos rasgos, es que tienen cierta falta de empatía o una falta muy grande de empatía, tienden a ser personas muy egocéntricas, constantemente usan las agresiones verbales para dirigirse a sus hijos, se dirigen a ellos con una absoluta falta de respeto, menosvalorándolos siempre, despreciándolos, incluso a veces lo hacen enfrente de personas ajenas a la familia como un afán de quitarles el valor y la importancia a sus hijos para dárselo a ella misma. Teniendo en cuenta todo eso, vamos a dar una lista más o menos de esas características que tienen las madres narcisistas frente a sus hijos. En primer lugar, es que te avergüenzan ante los demás. La madre narcisista siempre quiere aparecer ella como que es la que controla la familia, la que dirige, el hijo siempre es un obstáculo para ese afán de la madre de brillar, de destacar, con lo cual siempre todos los problemas que hay en la casa va a culpar a sus hijos de todos esos problemas, siempre va a tratar de dejarlos mal frente a otras personas. En segundo lugar, las madres narcisistas sienten celos de sus hijos. Una cosa incomprensible. ¿Cómo es posible que una madre pueda sentir celos por un hijo? Pero así es, porque el hijo cuando nace le quita parte de la atención a la madre. Mientras dura todo el embarazo, las personas están en exclusiva pendientes de la madre y la madre narcisista eso lo aprovecha al máximo, le saca el mayor rendimiento posible a esos nueve meses de embarazo en donde es el centro de atención de toda la familia. Sin embargo, cuando nace el bebé, ya una parte muy importante o la mayor parte se la lleva al bebé. Cuando llegan las visitas a la casa, quieren ver al bebé y, en segundo lugar, a la madre. Todo el mundo se preocupa del bebé, que el bebé está sano, que el bebé esté bien, que el bebé crezca, que como un gordó, y, sin embargo, toda esa atención se la están restando a la madre, con lo cual la madre siente unos celos profundos como que el bebé es el que le está quitando su protagonismo. En tercer lugar, están permanentemente comparando a sus hijos con el resto de las personas. La mayoría de las veces comparaciones totalmente inmerecidas porque, como ella siempre está minusvalorando a sus hijos, siempre es una comparación negativa. Siempre compara a los hijos con otros que hacen algo mejor, pero nunca se fijan en esos aspectos en los que sus hijos destacan para compararlos positivamente. Siempre las comparaciones de los hijos son comparaciones negativas. Esto el hijo, especialmente, lo sufre duramente en sus carnes porque cuando eres un niño que te comparen y que siempre las comparaciones sean negativas, por ejemplo, uno de los efectos más directos que tiene es que destruye la incipiente autoestima que va surgiendo en el niño. En esta época, en esta edad, en la que los padres tendrían que ocuparse de construir la autoestima de su hijo, de que tuvieran una autoestima sana, de que tuvieran una autoestima sólida que después les permitiera enfrentarse con las dificultades, sin embargo, en el caso de la madre narcisista ocurre todo lo contrario. Lo que existe es un proceso de destrucción de esa pequeña autoestima que va surgiendo en el niño. En un cuarto lugar, no respetan nunca las opiniones de los hijos. Siempre si el hijo, a medida que se va haciendo mayor, a medida que va teniendo 8 años, 9 años, 10 años, que es la época en la que se empieza a desarrollar la personalidad, en que el niño empieza ya a tener sus preferencias, en que empieza a tener sus cosas. La madre no respeta para nada esos límites, esos gustos, esos deseos, esa forma del niño de ir creando su personalidad y constantemente transgreden esos límites, esos derechos que tiene el niño y lo están humillando constantemente. Invalidan constantemente las opiniones de los hijos para hacerlos sentir culpables frente a los demás. Cuando el hijo dice cualquier opinión sobre cualquier cosa, la madre siempre se pone en contra de lo que está diciendo el hijo y siempre trata de invalidar todo aquello de lo que habla. Sea del tema que sea, a veces son cosas incluso relacionadas con actividades de los propios hijos, del deporte, del fútbol, de sus juegos, por ejemplo, de las niñas. Siempre tratan de invalidar todo aquello que dicen simplemente por ponerse ellas por encima y considerar que si el hijo tiene su propia personalidad y tiene sus ideas y tiene sus criterios, está yendo en contra de los intereses de la madre. En siguiente lugar, tienen favoritismo por unos hijos sobre otros. Crean una especie de competencia entre los hijos. A un hijo le dan un trato mejor y a otros hijos le dan un trato peor. Eso lo hacen para crear una especie de competitividad entre los hijos que realmente les perjudica enormemente porque los hijos deberían tener una relación de igualdad, de amistad y de cariño entre ellos y sin embargo crean una relación de rivalidad entre los diferentes hijos. Y por último, la madre narcisista siempre se enfoca en ella. Todo está centrado en ella. Tiene que ser la persona que más destaque en la familia. Tiene que ser la persona que siempre tenga razón. Tiene que ser la persona a la que, cuando hay visitas, sea la que más presten atención. Si ve que presta más atención a sus hijos, se molesta y se enfada. Si ve que su marido se preocupa mucho de los hijos, también se molesta y se enfada. Y todas esas molestias y todos esos enfados los terminan pagando sus hijos con malos tratos, con humillaciones, con todo este tipo de conductas. Pero todo este trastorno narcisista, hemos visto cómo es el comportamiento de la madre, pero también, lógico, nos preguntaremos cuáles son las consecuencias que tiene en los hijos. ¿Qué es lo que ocurre con estos hijos que crecen en familias en donde la madre es narcisista? Permiso, voy a tomar un poquitín de café. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Por ejemplo, la primera característica que tienen los hijos de una familia donde la madre es narcisista, que ya hemos comentado que es diferente que la madre sea narcisista a que el padre sea narcisista. En otra ocasión podemos tratar el tema del padre, pero el tema de la madre narcisista es muy peculiar. Por eso que comentábamos de ese apego y ese vínculo especial que existe entre los hijos y la madre. La primera condición o la primera consecuencia que tiene para los hijos tener una madre narcisista es que entienden que el amor es condicional. Entienden que sólo los van a querer cuando ellos cumplan determinados requisitos que la madre permanentemente les exige. Sacar buenas notas en el colegio, portarse bien, hacer la cama, ser aseados, quedar bien ante las visitas, tener determinada actitud ante las cosas y entienden que solamente si cumplen unos requisitos determinados su madre los va a querer, su madre les va a dedicar una palabra cariñosa, su madre va a tener un gesto cariñoso con ellos, sólo en esas circunstancias. Eso crea la idea de que el amor es algo condicional y que depende del cumplimiento de esas cosas y no como debería ser que el amor es algo que uno siente por otra persona independientemente de que cumpla o no cumpla con esos requisitos. Si tú amas a tu hijo, lo amas, sea como sea tu hijo y lo quieres y le demuestras el cariño. Otra cosa es que tú le pidas que por educación que cumpla con determinados requisitos, que haga su cama, pero el niño tiene que entender que cumpla esos requisitos no es una obligación para que tú lo ames o no lo ames. En el caso de la madre narcisista eso se transforma en una condición imprescindible para obtener el cariño o lo que el niño termina entendiendo que es el cariño, porque la madre narcisista en realidad nunca ama de verdad a sus hijos. En segundo lugar, que la persona que se educa con una madre narcisista no respeta sus propios límites, no es capaz de aprender que uno debe poner límites entre las otras personas, porque como la madre narcisista permanentemente está rompiendo esos límites, el niño aprende que esos límites no existen, que uno no tiene una personalidad propia, que cualquier persona puede intervenir en el carácter de uno. Por supuesto, eso destruye toda la estructura de la personalidad de un individuo y lo deja prácticamente sin autoestima y expuesto a cualquier persona que venga y que quiera manipularlo y que quiera hacer lo que le parezca, porque esa persona al no tener límites, por ejemplo, no se puede dar una asertividad sana en esa persona, porque la asertividad se basa, en principio, en uno conocer los límites que tiene que poner ante las otras personas. Las madres narcisistas tradicionalmente ponen siempre en valor a los demás frente a sus hijos y esa es una de las cosas que aprenden los hijos, es a dar mayor valor a las otras personas que a sí mismos. El hijo aprende desde pequeño que cualquier comparación que se haga entre él y otra persona siempre es mejor la otra persona que ellos, con lo cual aprende esa forma de valorarse a sí mismo, de valorar a los otros y siempre cuando se encuentre ante cualquier circunstancia va a dar más importancia a las otras personas, va a dar mayor valor a otras personas que a sí mismo. Esa minusvaloración es una destrucción absoluta de la autoestima y es una destrucción del amor propio del individuo. Pierde uno toda la confianza en sí mismo porque todo ese valor que debería tener uno, que debería ir forjándose en la infancia, en el caso de la madre narcisista, se le está atribuyendo constantemente a cualquier otra persona del entorno. Todo esto conduce a que las personas que se crían con una madre narcisista sean muy tolerantes ante todo tipo de manipulaciones, de abusos y de humillaciones. La persona que se ha criado con una madre narcisista es una persona que no va a poner límites a los abusadores, no va a poner límites a los manipuladores y va a permitir que todas esas personas se entrometan en su vida y lo manejen porque es a lo que se ha acostumbrado de niño. Se ha acostumbrado a que su madre permanentemente rompa todos los límites, entra en su vida, lo manipule y él tenga que asumir o ella tenga que asumir permanentemente esa situación, con lo cual es una persona absolutamente indefensa ante todas estas situaciones. En el siguiente lugar, otro de los síntomas o de las consecuencias que sufre este niño o esta niña que vive con una madre narcisista es que viven permanentemente intentando complacer a los demás. Y esto es una conducta aprendida, por supuesto, en la infancia de estar permanentemente intentando complacer a su madre. La madre narcisista es permanentemente exigente, constantemente está encima de ellos tratando de que hagan lo que ella quiere, de que vivan como ella quiere. Entonces eso transforma a sus hijos en unas personas absolutamente complacientes con todos los demás, pero que complacen a los demás a costa de uno mismo, porque uno renuncia a sí mismo por tratar de cumplir los deseos y las cosas de los demás. Otra de las características de estos niños que surgen en familias de madres narcisistas es que son personas que tienden a evitar las relaciones afectuosas. ¿Por qué evitan estas relaciones? Porque tienen la experiencia de que esas relaciones siempre terminan mal. Con una madre narcisista, siempre que el niño manifiesta cariño, siempre que manifiesta amor, recibe siempre un desprecio, un maltrato y al final la persona aprende que cuando manifiesta una emoción de amor, de cariño, de afecto hacia otra persona, siempre va a recibir dolor. Eso hace que sean personas que en general puedan rechazar una vez en la edad adulta, rechazar relaciones, rechazar manifestaciones de cariño, rechazar a las personas que se acercan a ti y que manifiestan que te aman, que te quieren, que quieren compartir contigo. Y normalmente la persona que ha vivido esas experiencias en la infancia tiende a ser evasiva en todas esas circunstancias, unas veces rechazándolas de plano y otras veces con evasivas leves que impiden que exista una comunicación y una relación afectiva verdadera. Y ya por último, uno de los daños más graves que sufren estas personas que se han educado en un ambiente de una madre narcisista es que estas personas necesitan una validación constante. Están acostumbrados a que permanentemente tienen que esperar a que su madre les vaya aceptando todas las circunstancias de que la madre les vaya permitiendo que cumplan esas ideas, esos criterios que tienen. Todo funciona con los criterios que su madre establece y eso hace que cuando son personas adultas están permanentemente necesitando la validación de los demás, están necesitando que los demás les digan que hacen bien las cosas, están necesitando que los demás les digan que han cumplido sus objetivos y son incapaces de tener un criterio propio de validación que es lo que da una sana autoestima, es lo que da el amor propio, es el tener ese sentido de que uno sabe lo que tiene que hacer, uno reconoce cuando hace las cosas bien, reconoce cuando está en el sitio correcto, cuando está actuando de la forma correcta. La persona que se ha educado con una madre narcisista puede tener este problema de que necesita permanentemente que las otras personas del entorno le estén diciendo cómo tiene que hacer las cosas, cuándo ha alcanzado un objetivo y le estén dando esa información de validación que uno debería tenerla por sí mismo. Pero bueno, tampoco hemos pintado un cuadro aquí terrible, la verdad es que tener una madre narcisista es algo realmente doloroso y difícil, pero como siempre decimos, perdón, eso no quiere decir que la vida se termine porque uno haya tenido una madre narcisista, como siempre decimos, todo esto son conductas aprendidas, por supuesto que son aprendidas en la infancia, lo cual deja una huella bastante grande en la personalidad de cada individuo o de cada persona, pero todo lo que se aprende se desaprende, ese es el logo que nosotros tenemos, todo se puede cambiar, todo se puede modificar, siempre que sean cosas aprendidas se pueden modificar. Por supuesto que hay esperanza para los hijos de familias en donde la madre es narcisista, si no creyéramos eso no estaríamos aquí y no tendríamos este canal. Por supuesto todo esto se puede solucionar, ahora vamos a ver cómo poder enfrentar esta situación, cómo poder, a medida que uno va siendo adulto y va teniendo la edad suficiente como para plantearse ante esta situación o esta vivencia que se tiene con una madre narcisista, el primer paso que debería dar un hijo de una madre narcisista es en el momento que se empieza a dar cuenta de la realidad de lo que ocurre es ponerle límites a su madre. Ponerle límites a su madre, por supuesto, con absoluta asertividad, sin una emocionalidad tremenda, sin entrar en discusiones, sin entrar en violencia verbal, simplemente muy educadamente ponerle límites. Cuando una madre narcisista trata de meterse en la vida de uno, uno a medida que, por supuesto, que uno va madurando y que va teniendo, dándose cuenta de la situación en la que vive, es diciéndole, mira, no, tú sobre esto no tienes por qué opinar. Por ejemplo, una de las cosas típicas de las madres narcisistas cuando llegan a ser abuelas es que también quieren intervenir en la educación de sus nietos. Es uno de los casos típicos. Pues en esos casos simplemente la hija narcisista tiene que decirle a su madre, la hija de la narcisista, tiene que decirle a su madre que no, que la educación de sus nietos es cosa de su madre y no de la abuela, y que no va a permitir que se meta en eso. Pero todo con mucha educación, con mucho respeto, porque ya sabéis que no debemos entrar nunca en confrontación emocional con los narcisistas. Nunca hay que alterarse, nunca hay que darle respuestas que le sirvan de combustible narcisista. Entonces hay que fijar los límites en torno a esa relación con el narcisista, pero también poco a poco ir aprendiendo a poner límites a todas las otras personas, que aunque sea una cosa nueva para los hijos de narcisistas, también es algo que se puede aprender y que no es tan complicado de hacer. En segundo lugar, habría que decirle a los hijos de las personas narcisistas que no se culpen. Normalmente el hecho de haber convivido con una persona narcisista desarrolla un sentimiento de culpa permanente en sus hijos. Entonces es algo con lo que tiene que empezar la persona por medio de la introspección, por el medio del análisis de sus conductas, por el medio, lo que decimos siempre, por medio de ese registro escrito que uno debería llevar de sus conductas, de sus vivencias, ir analizando las situaciones y dándose cuenta de que en la mayoría de los casos él no es culpable de la situación que se da. Posible que en algún caso sí, porque todos tenemos responsabilidad sobre nuestro entorno, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de las circunstancias, esa persona no es responsable de las situaciones que se están dando. En siguiendo lugar, esta persona debería trabajar en su confianza, en ganar confianza y con ello también en ganar autoestima, en ganar amor propio. Debería trabajar en el desarrollo de la persona. Como habíamos comentado, estamos preparando un curso de desarrollo personal en el que vamos a abordar precisamente estos temas. Ahora estamos preparando el programa de este curso. Por si hay alguna persona interesada, puede ponerse en contacto en antoniodevicente24.gmail.com el mismo correo que es para el libro que enviamos nosotros directamente. Y más o menos va a tratar precisamente sobre este tema, de cómo ganar confianza y cómo poder una persona desarrollar su autoestima. Y ya en un último lugar, también sería hablarlo con los demás. No tener vergüenza de comentar con otras personas, por supuesto, personas de confianza, no cualquier persona que te encuentres en la calle, pero con cualquier persona de confianza, con cualquier buen amigo, incluso con algún familiar, comentar su vivencia con su madre, comentar estas experiencias, porque siempre conversar con otra persona, y sobre todo si es una persona que te aprecia, que te quiere, es muy bueno porque ayuda a ver con mayor claridad el problema y hacerle frente de una manera correcta. Si la persona ha sufrido un daño en su personalidad considerable y se ve incapaz de hacer frente a esa situación, en ese caso lo recomendable sería acudir a un profesional, a un psicólogo especializado en estos temas de autoestima y de relaciones con narcisistas y tratar de hacer una terapia que le ayude a superar ese problema. Muchas veces no es necesario, la propia persona a lo largo de su vida va desarrollando esas armas necesarias para poder recuperar su autoestima y recuperar su confianza. Pero en caso de que no pueda, por supuesto recurrir a un psicólogo que le va a ayudar a superar ese, por al menos ese primer paso, hasta allá que uno arranca y empieza a organizar su propia vida. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.